Volver a poner las cosas en su lugar no hacia atrás, sino hacia adelante. Es decir, no es volver a poner las cosas en su lugar tal como si no hubiera pasado nada, sino que gracias a que se pueden volver a poner en su lugar después del conflicto, aparece un lugar nuevo donde se pueden colocar mejor de como estaban antes. Yo creo que detrás del tema de la reconciliación está el tema del reconocimiento. Todos los seres humanos necesitamos ser reconocidos. Y cuando no somos reconocidos, o nos encogemos y nos deprimimos y nos suicidamos culturalmente o cognitivamente, en el sentido de que autonegamos nuestra identidad y eso es una forma de suicidio, o agredimos ante el no ser reconocidos, agredimos para ser reconocidos. Entonces la reconciliación es poder dejar que aparezca un espacio donde tú y yo ambos seamos reconocidos por el otro sin ser devorados ni ser ignorados. Esto requiere un largo camino. Yo creo que la gran diferencia entre las religiones orientales y las religiones teístas occidentales o el cristianismo es que nosotros ponemos mucha énfasis en el acto de que lo que hacemos es consciente y entonces tendemos a juzgar al otro, que lo está haciendo es por altivez o por maldad. En Oriente se habla de ignorancia. Por lo tanto, no es tanto una cuestión de culpa y de perdonar la culpa del otro, que es lo que tiene mucho el tema de la reconciliación, te perdono, sino que comprendo que tú eres ignorante y la comprensión de tu ignorancia me sitúa en un lugar donde yo también puedo aprender a descubrir mi propia ignorancia, digamos, pero pasamos de la culpa a la ignorancia y esto yo creo que da al tema de la reconciliación un giro diferente, un tono diferente.